bienvenidos a otro vídeo de income art en este vídeo vamos a ver vamos a dibujar en un folio diferente al resto un folio que no es blanco un folio que es fantasía vamos a empezar buscando los materiales en mi cajón mágico lleno de cositas sí 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 a ver dónde está tenemos rotuladores y este es el baúl de la magia tengo un montón de materiales aquí como rotuladores de acuarelas pinceles reglas que se tuercen aquí rotuladores con punta de colores incluso rotuladores de grises porque yo dibujo mucho con gris bueno con blanco y negro así que vamos a dar recomiendo hacer un boceto o por ejemplo con esta forma directamente aquí una especie de monstruo calabérico y esto es como hace una especie de boca no y se ve una especie de pájaro no vengo de imaginarte aquí que hay un ojo no es todo un ojo y esto el brillo del ojo y está la pupila así oscura al final es jugar no y jugar con la imaginación en lo bonito de la vida claro que sí chavales tengo varios diseños usando el folio de colores de esta libreta especial según el dibujo puedes aprovechar y hacer un diseño aprovechando este por ejemplo del brujo que hice en este caso voy a ser un pigma bebe que significa bold bruce pincel grueso estos pinceles me encantan son de sakura y me encantan porque tienen la punta como un pincel y te permite hacer diferentes formas y grosores en el trazo en la línea eso te hace que el dibujo adquiera riqueza y mucha vive viveza ahora voy a hacerle la cola esto de aquí es la cola voy a hacer un tiburón me encantan los tiburones de hecho este tiburón me recuerda mucho a un tiburón zombie que apareció en la peli de los piratas del caribe que me gusta mucho el tema de los piratas entonces obviamente me gusta el tema de la oscuridad vemos aquí es que el reflejo f f por el reflejo lo siento gente el aloje no es lo malo del rotulador y el papel satinado por eso voy a hacer un zoom este zoom bueno esto es una especie de humano humanoide y también me recuerda a uno de la tripulación de david jones que era una especie de tritón o de una especie de capitán cabeza martillo voy a hacerle una cicatriz toda guapísima guaperrima chavales suscribiros cojones y darle like y hacer unas sombritas por aquí un sombreado flamísimo no hace falta hacer un sombreado con una línea súper intensa aunque haré un vídeo de cómo sombrear me ha dado la idea lo apuntaré también usar el negro con los contrastes y voy a hacer unas pequeñas unos bidones de con esto de los simpson de energía nuclear que está en el mar y que se han roto y está contagiando a los tiburones por eso este tiburón es un tiburón tan oscuro y tan chungo esto es una un dibujo protesta también podría ser a no contaminar gente no hay que contaminar el mar no hay que tirar basura y las industrias muchas de ellas sobre todo la de la ropa contamina muchísimo el fondo del mar ahora estoy sombrando y haciendo unas cuantas líneas después de este alegato por el eco en vez del sistema de la naturaleza si bastante me gusta cuidar de la naturaleza es muy bonita la naturaleza la mejor inspiración y bueno sombreados hay que hacer sombreados con un línea con una línea suelta dejando un huequito entre el borde eso genera como un efecto volumétrico también estoy dando forma a los dientes los colmillos del tiburón que son hacia adentro y sombrando también con pequeñas líneas leves superficiales sin dar mucha línea al fondo para que no se pierda la forma hay que tener en cuenta en un dibujo para que te salga bien un dibujo tienes que tener en cuenta que se tiene que ver fácilmente a primera vista y eso se consigue haciendo un contraste como aquí por ejemplo con una boca muy oscura podría sombrear lo más desde luego pero así ha quedado hoy está muy chula me gusta bastante lo subiré a instagram recordaos que podéis seguir seguirme en instagram dejaré mi perfil se llama hospital for souls o incof como me llamo aquí y podéis ver este dibujo en mi instagram con mayor resolución y podéis tener total acceso y ver mi contenido donde subo muchísimos dibujos y ahora voy a hacer otro dibujo también pero no olvideis darle me gusta por cierto me manchado bueno ahora tenemos un folio con doble color este es un boceto que empecé en su día de kill la kill es un anime que me gustó mucho y es una versión chibi de ryuko y de la chica nui que es el otro lado de la espada que es un spoiler pero bueno la espada tijera la famosa espada tijera aquí en este dibujo lo he hecho con rotring y la verdad es que no me gusta porque el rotring se corre con muchísima facilidad y no tiene consistencia la línea como podéis ver la línea esta no se ve muy bien porque le hace falta que sea una línea gruesa por eso seguramente este dibujo lo retinte con el bolt bruce sakura que con el que he dibujado al tiburón vale seguramente lo vaya a retintar y también seguramente lo suba instagram así que ya sabéis que allí en mi instagram en hospital for soul subo cositas voy a afinar un poco la pierna y también voy a hacer a nui que tiene una especie de falda gigante nui es una especie de yundere psicopata o tsundere que tiene unos unas coletas gigantes de pelo y es muy fuerte la verdad es una especie de archi enemiga de ryuko matoi ryuko matoi kill la kill es un anime muy recomendado por cierto inciso pero bueno también yo al principio hago la línea superficial vale gente y ya después bueno colores por ejemplo aquí tenemos estos colores de edding son unos colores que se abren deslizándolo pensaba que se abría tirando de ahí pero no se desliza y son bastante buenos se notan cómodos de usar así que los recomendaré y pondré solamente las partes rojas del traje de ryuko y lo dejé así porque no me llegó a convencer del todo el dibujo lo dejé medio terminado sin terminar así que bueno bueno mi gente pues ya habéis visto el resultado de el dibujo en este tipo de folio es un folio que pues divertido puedes hacer varias cosas y ya sabéis si queréis que haga un vídeo con este folio marrón como sacarle un partido bueno no te acuerdas de dejar de la idea de suscribirte y comentar y también tengo este para más vídeos así que bueno a cuidarse